¡Bien! Arrancamos una nueva previa del Cantando 2020 hoy en un día especial. Mirá lo que es este arbolito. ¡Bien! 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 ¡Bien día de día, martes 8, día de la Virgen! Día que se arma el arbolito y acá tenemos nuestro arbolito hermoso. ¡Divino! ¡Muy lindo! ¡Qué lindo! Ya estamos palpitando las fiestas, no lo puedo creer. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Pasó volando! ¡Qué largo! Se pasó volando. Como la gala de la noche del Cantando que estuvo espectacular y hoy sigue el Carnaval Carioca, hoy martes 8, vamos a darlo todo. Me gusta este ritmo que está sacándole sonrisitas de a poquito al jurado, ¿viste? Que va entendiendo. Cuesta, cuesta. No era tan difícil entender el Carnaval Carioca, había que divertirse nada más. Tener de disposición a bailar, a cantar, a divertirse y por eso esta gala de esta noche sigue el Carnaval Carioca porque tenemos a la bomba tucumana. Mira, qué muchos años fue el alma del Carnaval Carioca, animando, fiestas. Ella que la tiene clarísima en lo que es la fiesta, lo divertido, la movida tropical. Va a estar con Tiago cantando este tema de Alcides Violeta. ¿Ahí como suena? Este sí que es Carnaval. Si no te levantás con este tema, sos un amargo. Esto es para tener una copita en la mano y darlo todo con la familia, los amigos. Así que esta noche entonces la bomba tiene un maneteo grifo, abre la ronda. Pero también llega ella, ¿eh? Llega ella que va a estar reemplazando a Jay Mamón, como lo contamos ayer. Va a estar Daniela Mori cantando un tema de Daniela Mori. Amor sincero. El dulzame que soy café. Hoy debuta Daniela que se va a enfrentar cara a cara a Media Villa, a Nacha Guevara que tanto criticó, a las primas. Vamos a ver qué pasa esta noche. ¿Qué dirá Media Villa? Yo tengo algo para decir. Yo tengo algo para arrancar y me gusta porque hoy en un ratito vamos a estar con Seba Mazzoni, que es el jefe de coach. Él elige y determina absolutamente todo. Ex. Ex. Ok. Ex. Cuesta. Viste cuando te separás que te cuesta decirle ex. Bánquenme unos días que en un tiempo podés poder decirle ex a Seba Mazzoni. Pero bueno, vete a Seba Mazzoni y quiero preguntarle por qué la señorita, señora Daniela va a cantar un tema de ella, chicos. Perdón, pero yo como ex participante tengo mucho para decir al respecto. Seba Mazzoni, báncatela. Ex. Sí. ¿Por qué no le dejan a la bomba que nos van a cantar la pollera amarilla, por ejemplo? Es lo que es de carnaval carioca. Una cosa es como vino Ariel Pucheta de Rafa, que cantó un tema de él, pero con Mika Biciconte. Fue como una gala especial. En este caso, Daniela, ¿no podía bancarse un tema que no sea de ella? Sí, me parece. Quizá no sabe otro tema. Hay corona ahí. Bueno, pero si no sabe otro tema, que la estudie. Y bueno, acá vino Luis Albinoni a hacer un torazo un día y no cantó un tema de ella. Tipo, como vos, como vos, como vos. Claro. No dijo, me tienen las llenas. No, chabón. Vamos a ver en un rato qué pasa con esto. Que a mí no me gusta para nada que venga una artista a cantar un tema de ella. Y después viene un Miguel Ángel Rodríguez con un tema de Soy Zavalero de los Paneros. ¡Buenos, no! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Me gusta. Martín, Martín debería ser el bonillero de esta ronda. La tiene clara con el hijo de la loca. Él tiene que poner un voto. Sí, podría ser. Nada, que suena muy... El bar. Un poquito jurado. Es una muy buena gala esta, chicos. El bar. Sí, sí, sí. ¡Felicidad! ¡Para vos, Nacha Guevara! No te metas con Nacha Guevara. Y cierra esta noche Luis Salvinoni, que va a cantar este tema. A ver. ¡Escucha, escucha! ¡Eso! ¡Uh! ¡Moviendo la cintura! ¡El símbolo! ¡Un movimiento sexy! ¡Uh! ¡Ese es el buen que me traigo para ti! ¡Ale, coma de saquitos, Lizardo! ¡Uh! 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 ¡Qué buena! ¡Ahí va! Esta noche cuatro parejas van a estar en el carnaval carioca 2020, le vamos a decir a partir de ahora. Sí, sí. ¿Sabrá el jurado? Esperen, esperen que se traba el robot. Se traba el robot. ¡Eh, eh, eh! Quedó, quedó, quedó. Sáquenle la pila al robot, por favor. ¡Stop! Sáquenle la pila. Ahí está. Me gusta, me gusta. ¡Más helado! Y queda con cara de media villa. Esta noche, entonces, cuatro parejas que se suman. Hay puntajes muy altos. Está todo muy difícil, muy complicado. Pero bueno, hoy lo que tenemos preparado en la previa, Lulú, es algo que nos gusta mucho. Sí, es algo que se da siempre en este tipo de concursos cuando ya empiezan a quedar menos participantes y se hace esta especie de terapia grupal. Y vamos a arrancar en la previa con terapia de coach. ¡Me encanta! Sí, eso que tienen acá, acá, guardado un montón de cosas, lo van a decir acá con nosotros para el jurado. Exactamente, tiene mucho para decir y lo que me gusta también es que va a estar con nosotros alguien que fue el que determinó absolutamente todo de este Cantando 2020. Eligió las parejas, más o menos, dice, ¡hacete cargo, papá! ¡Hacete cargo, bro! Hizo de juez, de fiscal, de médico, de terapeuta, de jefe de coach. De psiquiatra. Y acá se despidió, lamentablemente, porque tiene otros proyectos que, por supuesto, lo vamos a estar acompañando igual. Pero bueno, ahora que se va, quiero que diga todo, porque acá, este sabe la verdad de qué pasó con la coach de este. Y ha apañado un montón de cosas. Así que este es el momento que se desahogue y cuente toda la verdad y todo lo que piensa. ¿Sabes cómo le dicen? ¿Cómo? Sebastián Tapón Mazónico. ¡Oh! Que tapaba todo. Se destapó, digamos. Pero vamos a decir algo, gran compañero, cada persona que estuvo en la pista habló maravillas de él, porque es grosso, buena persona, talentosísimo. Y es un honor tenerlo acá en la previa del cantando. Al señor Sebastián Mazónico, un aplauso por favor. ¡Vamos, Sebastián! ¡No se va! ¡Y se va, no se va! ¡Y se va, no se va! ¡Y se va, no se va! ¡No se va! Ya renunció, ya se fue. Ya nos soltó, chicos. Está cansado. Me encanta el ex jefe de coach. Ella está en la otra. El ex. El ex. Qué lindo ser el ex. ¿Quién puso ex jefe de coach? Quiero el nombre. No sé, pero te voy a decir una cosa. Te tocó estar al lado de la ex participante más picante. Sí, somos ex los dos. Y que sigue enojadísima. La más resentida de la historia. Así que, Tomás, siento que un ratito se viene el descargo de Adabel en tu contra. Ahí estás. No, no tengo nada contra Seba. Nos conocemos desde antes, un amor. Me quedo más tranquila. ¿Quién más va a estar con nosotros, Lulú? Va a estar ella que hubo mucha polémica envuelta alrededor de esta coach. No. Fue la primera coach polémica del año. Fue la coach que estuvo menos tiempo en la historia de él cantando, patinando, comedia musical. Patinando. Patinando. Fue la coach que menos tiempo estuvo con una pareja. Va, estuvo también esta coach que estuvo con Fátima Flores y con Freddy. Que duró un duelo. Pero esa fue la segunda. Duró 48 horas con una pareja y se armó. Un lio. Hasta el día de hoy entendemos qué pasó. Y la verdad que nunca, nunca habló. Es la primera vez que la vamos a tener acá en la previa. Es una grosa. Todos hablan muy bien de ella. Sí, gran, gran. Ya que elija a Seba Mazzoni a alguien es porque es primer nivel. Aparte, tal cual. Es lo que exigen siempre. Producción exige ese nivel y se busca ese nivel. El gobernador es igual. Me gusta, pero quiero decir una cosa en secreto. Sí, que nadie escuche. No, pero cambié de una pareja a otra pareja. A otra. Ahora está contento. Claro. Sí, sí. Yo no quiero decir nada, pero de verdad. La están rompiendo. 27 puntos el otro día. Tú, tú, tú. Van primero porque por algo será. La nueva pareja favorita del certamen. El talento hecho a pareja del certamen. Pero ella fue muy bien recibida por esta pareja. La aman. Es el caso de Ana Durañona. Fuerte el aplauso. No, no. Rocío Quirós y Rodríguez Tapal. Qué genia, qué sana. Dios mío. No me hagas así, ¿eh? No me hagas así que... No, el dedito. Segura maestra. No, maestra. No, no, no. A mí no, ¿eh? No, me estoy. Bienvenida. Gracias. Hay mucho para hablar con vos. Sí. Bueno. Veremos. Veremos. Vamos a ver qué pasa. Te vamos a hacer sentir cómoda. Esto es una terapia grupal. Me encanta. Acá nos vamos a descargar de todo. Pero no es la última invitada porque también hay otra invitada. Ella, la última gala, le tocó vivir algo que nunca habían vivido con una jurado. Sí. Nada más y nada menos que con Nacha Guevara. Claro. Que les dijo mamarracho. 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 No, mentira. No, por favor. Yo me asusté. Pensé que de Nacha. Claro, más de Nacha. Igual gran trabajo está haciendo porque el jurado también de a poquito va valorando el avance de Cachete Sierra. Ella los acompaña. Estuvo también en su momento con Fede Salles y Cándemol Fede. Sí. Así es. Y ahora... Hace un descargo muy polémico en Instagram, en una de las historias de Cachete. Dice un gesto que le vamos a preguntar a quién fue dirigido ese gesto. Si fue para Nacha o para qué fue. O para Seba. Sí. Puede ser. Parecía que mostraba la uña esculpida, pero no. Pero no. Era un fuck you a Nacha Guevara. Se calma, se calma, se calma. Pero me gusta porque tenemos a una coach que tiene una pareja favorita que son Rosy y Cruz y Rodrigo Tapani por el talento. Pero también ella es favorita porque el público los viene eligiendo hace rato. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Steffi Romero, la coach de Cachete. ¡Qué bienvenida! ¡Qué diosa, eh! Vamos, ¿eh? ¡Hola, Steffi! Hay que ser coach de Cachete, eh. Hay que ser. No seas más. Te laburo, eh. A ella se la ve muy contenta. Pero bueno, acá están nuestros invitados del día de hoy. Yo creo que tenemos acá dos parejas finalistas. No sé si ustedes opinan lo mismo o semifinalistas, pero ahí, eh. No sé si ganadoras. ¿Les gustaría llegar a la final juntas? Sí. Sí, por qué no, por supuesto. Cuanto más lejos, mejor. Ahí está. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Primero vamos a arrancar con Seba, que bueno, Seba, a partir de ahora sos nuestro ex. Nuestro, qué feo. Qué feo ser el ex de alguien. No, a veces está bueno. Pero también está bueno ser ex y terminar en buenos términos, ¿viste? Yo creo que es lo fundamental. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Que estacas sentado para hablar. Gracias a Dios, mañana miércoles es el día que parto, así que... Bueno, ya está. Ya vas a estar. No, la verdad que es... Yo hace desde el 2005 que trabajo en lo que era Ideas, ahora en la Flia, siempre tuve la oportunidad de elegir todos los castings desde el Soñando por Cantar, Genios, todos los cantandos. Yo fui coach de un montón de figuras cuando pasaron por acá y hasta de figuras polémicas también. Entonces, hice un gran caminito en esta casa y la verdad es que siempre me han tratado con un respeto. Viste que a veces hablemos como se habla de verdad, que a veces hay prejuicio con que no, la tele, no, la flia, no. Y la verdad es que yo siempre les digo y a todos los coach que cité esta vez, les dije ustedes van a ser muy libres, tanto como para hablar de lo que quieran como para exponerse en todos los medios, como para putear o hablar bien. Yo les pedí que se manejen con respeto porque es mi manera, pero la verdad es que la fria no te obliga ni a decir peleate, 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 ni te prohíbe nada. Y eso está buenísimo. Totalmente. Te trabaja mucha libertad. Sí, sí, sí. Y está bueno también romper con ese mito que por ahí muchos piensan de que te dicen lo que tenés que decir o que te dan los temas ya impuestos por la producción. No, acá cada uno elige. Y más este año que, primero que fue muy difícil a mí cuando me llamó Virginia Cuenca que fue la productora ejecutiva que me llamó para armarlo, me dice Seba, necesito hablar con vos porque hay que buscar el protocolo para en dos semanas salir con el cantando. Y ahí empezamos a maquinar como yo estaba dando las clases por Zoom, cómo podíamos hacer para que puedan cantar a voces, cómo podíamos, bueno, armamos todo para que se pudiera hacer. Y la verdad es que este año en particular, en el primer cantando que estuve yo era, haces este tema, lo podés modificar medio arriba, medio abajo, medio tono para arriba, medio tono para abajo y punto. No había otra posibilidad de opinión. No te preguntaban de armar la idea, buscar el tema y ahora se optó por galas libres, galas para que elijan. Se les da la oportunidad de que ellos elijan la tonalidad que quieran. Se les pide hasta si quieren que tengan coro. Se habilitó una coreógrafa para cada equipo. Sí, sí, es verdad que hay una gran diferencia del cantando anterior que estuve yo, que no recuerdo bien si fue el 2010. A este hubo una gran diferencia. Me encontré con que había que poner una coreografía que venía a ensayar. Sí, 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 con otra libertad. Las quejas. No, dijo lo pensé. ¿Qué dijo? Las quejas, no te escuché. ¿Qué quejas? No, digo, las quejas están. El otro día hablaba con Pablito Ruiz, por ejemplo, y él decía, está todo bien, loco, pero a mí me tocan los temas que nadie quiere cantar. No es cierto. Siempre le tocan los mejores temas a ciertas parejas. No, no es cierto porque los eligen. Algunos tienen la posibilidad de elegir más rápido. Es que tal cual, a veces yo también escucho al jurado que dice, les tocó un tema. No, no, no les tocó. A veces se eligieron, ustedes se metieron en esa. El tema es así, hay tiempos que cumplir. Yo soy la voz del pueblo. Hay tiempos que cumplir. Y si el cantante famoso o el equipo se cuelga en esos tiempos, la producción tiene que decidir por qué. Porque las pistas tardan una semana en hacerse, coordinar la pantalla, coordinar que se pase a Senti, que es un método para que todo se largue desde el mismo lugar, pasarle a la coreógrafa lo que tiene que hacer, pasarle a vestuario, el vestuario. Entonces hay un tiempo. Nosotros les pedimos un listado de cinco temas a cada pareja. Tres nos pasan algunos, con suerte. Y esa pareja, ese listado se pasa a la producción que elige. ¿Qué pasa? Si vos pasan las semanas, se te está avisando, por favor pasa tema, por favor pasa tema, y no pasas tema. Claro. Y si elegís uno, hay parejas que eligen el día uno, ya estos son los que me gustan, se aprueban. Y después otra pareja dice, yo quería tal, ya está elegido. Y otros cuelgan, ¿no? Otros cuelgan mucho. ¿Quién fue el más colgado para vos? Dios lo ayude. En tu paso como jefe de coach. Qué malo sos. Es una pregunta muy similar. ¿Quién? Mirá, lo que pasa es que a veces tardan en elegir porque cuesta encontrarle la tonalidad. ¿Te pido algo, por favor? ¿Nombre? Dejás mañana. Lizardo Ponce. Lizardo Ponce o Mariela Particari, lo digo ahora. Mariela Particari. ¿Qué? ¿Qué pasó con Mari? ¿Tardaban en elegir los temas? ¿Tardaban mucho? Era un remo. Mari sabía que tenía que... ¿Estoy mintiendo? No. Ah, ok. Un artista tiene sus tiempos. Se quedó. Un artista tiene sus tiempos. Un artista tiene sus tiempos. Un aplauso. Qué lindo. Bueno, después no te vistes y llegás para él. Para la resaca. No, no, pero ensayaba un montón y laburaban un montón. Y Mari me decía, Seba, te pido perdón. Lo que pasa es que está con la previa, está con esto. No, Mari, escuchámosle una cosa. Me mandaban al duelo, la sentencia, todas las semanas. Mari, yo estoy por salir a cantar y me dice, tenés que elegir el tema de la novela. Decirle que me banquen hasta mañana, sino que no me manden a la sentencia. No, no puedo. Estás viendo la tonalidad de un tema, aprendiéndome la de la otra, la que viene. No, 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 no. Es muchísimo. Te quería justificar. En 15 minutos, en 16 minutos. No, pero ahora no estoy afuera. No, es verdad que es difícil y es verdad que se tarda y es verdad que a veces el famoso o el equipo, es muy difícil pensar en que vayan dos galas anticipados. Claro, claro. Porque están como muy pendientes y encima se iban al duelo de resolver lo del duelo. Y no me dejaban cantar Tini. Y no le dejaban cantar Tini. Y ahora te cambio la pregunta de Martín y te lo hago al revés. ¿Quién es el alumno perfecto? ¿Quién es un placer trabajar? ¿Cuál pareja? No digas todos porque no sirve. No, no, todos no. Todos realmente no. Yo voy a ser muy honestos. Los chicos me conocen hace años y saben que soy cuidadoso en lo que digo, pero honesto. Pese a lo que mucha gente piensa, las parejas que nunca, es decir, se definen al día, Carmen Barbieri. Mirá. Gladys la bomba. Nunca un pero, nunca un quiero cambiar, nunca una... Floppy tesouro. Floppy tesouro es lo que quieras, lo haces. Sí, trabaja muy bien Floppy. Sí, ya tiene muchas ganas. De Floppy se puede decir porque aparte de ser una figura que está con nosotros, digo, Carmen y Gladys son personas que una puede tener el prejuicio de que, como son grandes figuras, pueden tener exigencias. Ninguna, nunca, nunca, nunca. Otra pregunta. Sí. ¿Cuál fue el participante más hincha pelota? Porque, que igual no quiere decir que sea malo, ¿eh? Porque digo, el más exigente es el que te pide bailar y impuesta a pantalla, tráeme esto, tráeme el otro. Hoy no canto, no estoy preparado. Mirá, yo tengo la suerte de que yo me toca manejar a los coach y a los cantantes no famosos. Entonces, todo lo que es el dilema de quién canta, quién no canta, qué día le toca, qué día no le toca, lo maneja producción. No es mi, gracias a Dios, no es mi trabajo. Entonces, tengo un equipo. Pero sabés que los hay. Sé que los hay, pero lo hablan con producción. Sí. Sí te puedo decir quiénes tienen exigencias que son... Mucho hablan. Hablan mucho. Sí te puedo decir quiénes son exigentes, pero a mí es una buena palabra exigente. Sí, sí, sí. Sí, a la vele una de las que más le gustaba exigir en cuanto a apuestas, coreos, qué veía en pantalla. Está cayendo la previa, ¿eh? Eliminarnos. No. Bueno, así le fue. No, pero no, está mal. No piensemos eso, porque está buena la palabra exigencia. Exigencia es decir, quiero lo mejor que pueda tener con los tiempos. Exigencia no es, me rompo la... Igual entiendo que ahora... Exigir, para, para, una cosita, porque medio que me hincho las pelotas lo que dijiste. No es que estoy exigiendo agua mineral leviana en la coronga. No, cero. Estoy exigiendo venir a ensayar, que la coach me escuche. Que la pantalla sea supervisada por ella, que la corio se entienda que tiene un concepto. Igual, perdón, ¿eh? Si podíamos hacer una pasada de piso más, siempre te rogábamos y de onda me dejaba pasar. Igual, perdón, yo hablo con información. ¿Cuántas galas estuviste? ¿Y qué tiene que ver con que... Pero responde a la pregunta que te hago. ¿Qué tiene que ver con mi exigencia en el trabajo, que es en todos los trabajos, no solamente lo que estoy cantando? Bueno, acá te fue mal, perdón. ¿Ustedes como coach, cómo se definen? ¿En exigentes, rompe... O no, van y agarran lo que les da la producción. Tefi, tenés la palabra. Una compañera. No, sí, no, no somos exigentes. La verdad que nos amoldamos y entendemos que los tiempos corren. Y obviamente que, ahí estoy con Lizardo, es difícil porque aún no es un cantante profesional. Entonces, entender dónde tiene que cantar, que entienda lo que tiene que hacer, que se aprenda las melodías de temas que por ahí no conoce, es difícil para él. Y la verdad que él se recontra, es fuerza en ponerlo mejor todo el tiempo para no ser una traba. Siempre dice, ustedes son las profesionales, no quiero molestar. Como que él se pone en ese lugar y lo entiende. Y es difícil sacar adelante una lista de 10 temas que le queden bien a él, que empaten a los dos participantes, que sirva para el show, que todo es un tema. Y aparte los nervios y tener en la cabeza. Lo digo en serio a lo que decía recién. Digo, cuando estás siempre en la sentencia, estás practicando el tema de la semana que viene. Estás practicando el tema que tenés que volver a hacer y encima te están pidiendo que vos elijas dos temas para dentro de dos semanas que no sabés si vas a estar. Entonces, es constantemente estar pensando y estar encontrándote en canciones. No, y el show no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil tener que armar. No, la verdad que no. No. No lo puede. A ver, Ana. No, algo que, sumando a lo que dice Stefi, que coincido plenamente, también siempre se encuentra el tema que a ellos dos los haga felices, que se sientan a gusto, que se sientan cómodos, que sientan que tiene que ver con ellos, que sientan que es un tema que también sepamos que a la gente le va a gustar y que le va a llegar en su casa. Entonces, son muchos los condimentos. En mi caso, que yo manejo dos cantantes, también es interesante porque son, bueno, yo los amo, son dos personas maravillosas y artistas increíbles que quizás se están encontrando cantando estilos que antes no habían cantado o que habían cantado hace mucho, por ejemplo. Y es hermoso cómo ver cómo ellos... Son muy versátiles ellos dos. Sí, y se prestan a eso. Por ejemplo, cuando nos tocó Jijiji, fue genial porque quizás, yo le decía a los chicos, es un tema que quizás no hubiéramos elegido. Y sin embargo, fue un gran desafío que supimos y lo disfrutamos como proceso. Y creo que eso está bueno. Y coincidió, 100%, que es un rock esto de, bueno, pensaron un tema, bueno, pasamos este... La producción dice que sí, la producción dice que no. Hay que buscarle la vuelta. Y eso, bueno, es intenso. Ana, estás contenta con el cambio. Sí, eso te iba a decir en un momento. Es raro. Pero en un ratito también le vamos a preguntar mucho más a Ana, a Stefi. Pero ahora te quiero dar un consejo porque si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información ingresa en buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, mirá. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ahí está, muchas gracias. Y ahora sí, lo tenemos a él. A ver, quiero ver la cara que tiene. Primera vez en la previa. Vamos a sumar a alguien más a esta terapia. El uno. Sí, como productor musical. Como productor musical, lo que sabe Oscar Mediavilla, productor de discos, de figuras. Sí. Yo quisiera que la gente google, todos los coach, los cantantes, los jurados. Hay una trayectoria en cada participante que está en este programa que no es solamente los tres minutos que aparecen en escena. Y Oscar tiene años de esto. Es verdad. Y por algo está ahí. Y si googlean, me avisan si consigue una foto de Oscar riéndose. Y la vamos a cuadrar. Y la vamos a poner acá. Pero lo vamos a recibir a él que está en una videollamada. Oscar Mediavilla, bienvenido. Hola, Oscar. Hola, ¿cómo estás? No entiendo por qué es la que me falta la sonrisa, porque yo siempre me sonrío. Es muy divertido. A ver, sonríeme. Sonreí. Sonrisa para Lizardo. ¡Ahí está! ¡Lo logré! ¡Ven este momento de pantallas ya! ¡Captúrenlo este momento, por favor! ¡Qué sonrisa parecía a las primas! Igual. Está emocionante. No, no nos metamos con las primas. No nos metamos con las primas. ¿Cómo está viviendo el certamen, Oscar? En esta instancia que se van quedando las mejores parejas. ¿Hay mucho talento? Sí, qué sé yo. Hay mucho... Sí, todavía queda mucha gente que no canta nada. Y hay otros que sí, que... Pero tienen talento para otras cosas. ¿Cómo? Tienen talento para otras cosas. Sí, bueno, pero este es un concurso de canto. ¿Por qué? Para la carpintería, por ejemplo. No, no, pero bueno. No, este es un show integral. Para las manualidades. No, pero está quedando el talento también. La verdad que tanto el público como el jurado... Claro, está exigente. Porque la gente está cansada. Sí, quedó charlotte. ¿Cómo? ¿Cómo? La gente se cansa de escuchar gente que cante mal. Es un aire fresco para que quede la gente que canta muy bien. Igual yo creo que la gente se divierte un poco también con estos personajes que cantan mal. Entonces le tienen que poner otros condimentos y termina divirtiendo más incluso. Sí, qué sé yo. A mí en mi caso no es muy divertido. Pero, por ejemplo, por ahí a la gente... Yo no soy productor de televisión ni nada por el estilo. Me dedico a producir música. Pero digo, sí, puede ser. Yo valoro infinitamente el laburo que hacen los coaches que están ahí. Porque para ellos sí tienen una tarea tremenda. Porque por ahí unen a dos personas que no tienen ninguna compatibilidad con los registros. Y tienen que hacer malabares como para que puedan lucirse. Buscar las canciones y tratar de disimular cuando cantan como el traste. A ver cómo pueden hacer para que no se note. Si los finales en vez de llegarlos van a ser los más cortos. Y bueno, es todo un trabajo tremendo que hacen y que hay que valorar mucho. Porque si no fuera por ellos esto sería mucho peor. Bueno, recién decías, Oscar, que vos no sos productor de televisión. Pero sos uno de los más reconocidos productores musicales, Grosso, número uno. Si tenés que agarrar a tres participantes del Cantando y producirles un disco, ¿a quién le harías? Yo ya me fui, ¿eh? Sacando a Lizardo. No. Sacando a Lizardo, claro. No, no. Sí, yo estaba pensando en Lizardo, pero como ya se fue... No, no, de los que están en el concurso. En algún momento, vos sabés que yo en algún momento le dije a Lizardo, ¿que no querés que hagamos un tema? Y él dijo que sí. Y yo, ¿qué te gustaría cantar? Y lo podríamos haber hecho. Hubiera sido muy divertido porque en realidad ahí podríamos haber demostrado que se puede hacer un disco hasta con alguien que nos cante también. Ah, ¿entonces estás de acuerdo vos también, Oscar, con que hay gente que no canta bien, que no tiene la técnica, pero que de pronto puede ser cantante? En realidad hay muchísimos cantantes que les va muy bien y cantan horrible, te quiero decir, eso no... Influye en muchas cosas. Cantar no es solo lo que se necesita para que sea un artista. Por ahí es el decidir, es las formas, es lo que canta, es cómo llega. Hay cantantes que no son grandes cantantes, Seba lo tiene muy claro, quiénes son cantantes y quiénes no. Pero sacándome a mí, que yo... Claro, no evadas mi pregunta. Que ya me convocaste. Me gustó la pregunta de Lulú. Si tenés que elegir a tres participantes para producirles, para seguirles su carrera, ¿quiénes serían? Ahí es difícil, ¿viste? Porque también tiene que ver las personalidades de la... Cuando vos te metés para hacer un disco, es un rato. Vos te juntaste con alguien para hacer un disco y de pronto, por ahí en la mitad del trabajo te das cuenta que el tipo es medio sonado y lo tenés que bancar, te lo bancás, pero sabés que eso tiene un fin corto y terminado el disco y cumplido todos los objetivos que vos te propusiste. Saludás y muchísimas gracias por todo. Dale, papá media, tírame los tres. No, hombre, me está dando vuelta. Me está dando una vuelta. No, no le quiere hacer a nadie, me parece. Los tres más talentosos. Los tres más carismáticos. Lo que vos decís, a este le saco un disco y la rompemos en Spotify. Te digo un tipo que canta, pero increíblemente bien, Tapari. Sí. Increíble. Increíble. Un tipo que puede cantar, para... Los tipos que cantan bien, cantan todos los ritmos, puede cantar bien. ¿Viste? Por ahí más, menos, por ahí... Algo, algunas veces el tango es más complejo para los que nunca cantaron tango, pero generalmente el cantante, como Tapari, puede cantar cualquier cosa. ¿Y Ángela Leiva? Ángela Leiva es otra mina que canta súper, súper bien. Bien. Es una excelentísima cantante. Te hago. Después el tema está cuando uno... Si yo... Si uno tuviera que... Yo no ando buscando que me den producciones, pero digo... Si yo tuviera que producir alguno de los dos, te quiero decir... Yo no sé si podría hacer bien el trabajo o no, porque hay que ver qué es lo que piensan. O sea, antes de producir un artista, vos tenés que realizar muchísimas cosas como para saber si vos realmente sos la persona indicada como para que potenciar lo que ellos hacen, vos lo puedas potenciar. Entonces, para, vamos a poner Tapari, dijo Tapari. Ángela Leiva. Ángela Leiva. Y el tercer lugar, ¿a quién? ¿Quién queda de los participantes? ¿Cachete? Tiago Grifo. Tiago Grifo. ¿Cachete? Está bueno que vaya a tomar un café, invitarlo a tomar café a la tarde. Café con leche. Tiago es muy bueno. Tiago. Tiago, Tiago. Tiago canta como la... Bárbaro. Tiago es un gran cantante. Porque además, que el tipo que canta, canta música tropical. Vos fíjate que todos los que cantan bien vienen del palo tropical. Sí. La mayoría de los que vienen del palo tropical vienen con muchas, este... Todos, ¿eh? No me equivoco con esto. Vienen con... La música tropical, el negocio de la música tropical debe ser muy picante. Yo lo hice, produjo algunos discos, ¿viste? De La Mona, del Negro Videla, de Cosas de Córdoba. Pero yo, no es este caso. El caso de la movida tropical debe ser muy duro trabajar dentro de la movida tropical porque la mayoría de los artistas están como muy dolidos porque por ahí hacen muchos shows, le pagan poco. O tienen... Hay como una cosa que siempre está dando vueltas por ahí. No las pones cuantías hablando por roca carros. Entonces, digo... Y eso por ahí, ¿sabes qué? Los pone en una situación de no creer, ¿viste? Entonces, cuando vos hablas con alguno de ellos siempre están en guardia porque... Es verdad. En realidad tu intención no es buena, ¿entendés? No, y por eso también lo bueno de la pista del cantando es que por más que vengan de la movida tropical puedan lucirse también en otros estilos y todos, la verdad, que lo vienen haciendo. Pero me hablás de la movida tropical y esto de producir discos. A la princesita Karina, ¿le producirías un disco? No. ¿Por qué? Vos sabés que esta grieta se vuelve más grieta que nunca. Pero perdón, Oscar, ¿vos una vez nos llamaste a su representante para algo? ¿Era para un disco u otra cosa? No. Vos sabés que yo estoy un poco cansado de todas las... De los que me dijeron que te dije que me dijo y ella me dijo que le dijo. Yo te digo esto, mirá, te voy a hacer corto lo de la princesita. Una vez vino la princesita a mi estudio, con el papá del Kun para decirme que querían hacer un disco con la princesita y que le había parecido que yo era un productor que podía calificar para hacer un disco importante como el que ellos querían hacer. Lo recibí en mi estudio, lo recibí en mi estudio, yo tengo un estudio muy lindo, lo recibí en mi estudio. Te hago un paréntesis para que se entienda el relato. Un segundo, Oscar, y ya se dice. ¿El papá del Kun representaba a Karina? En ese momento, sí. Sí. Después de lo ser Antoni fue con el papá del Kun. O sea, después de lo ser Antoni. Sí. ¿Y qué me querés decir? No, para entender, para entender. Pero ahora sí, entonces. ¿Fueron a proponerte que le produzcas un... No, no, me propusieron que yo... Era como un acercamiento para empezar a conversar a ver si se podía o no hacer algo. Que generalmente no es como una cosa que vienen y dicen, bueno, vos tenés que hacer el disco. Bueno, las compañías por ahí sí, pero cuando hay gente que no está con una compañía detrás, nos sentamos. Karina dijo que ella tenía intención de grabar un disco, pero que quería que el disco no tuviera baterías y que quería hacer una cosa más de cantante, que quería correrse de la cumbia, que de la música tropical, que quería ir por otros espacios. Yo le dije que me parecía bien, pero que tendría que tener cuenta. Y esto lo recuerdo muy bien. Y no tendría por qué mentir, porque me parece una estupidez. Y si miento en esto, no me está... No quedo bien yo, ni nada por el estilo. Y yo le dije que tenía que pensar mucho, porque los artistas que han tenido éxito, si vos tenés éxito cantando música tropical, y de golpe mañana envías todo y te ponés a cantar que te querías hacer Nora Jones, todo ese público lo dejaste pagando. Vos tenés que, si querés mutar, tenés que ir haciéndolo suavecito, tenés que ir incorporando canciones, tenés que ir... Es todo un trabajo. Un día se hace una cosa, otro día se hace otra cosa, tenés que hacerlo... Salvo que te anime, a voltear todo tu público, porque algunos te van a recibir y otros no. Entonces ese llamado, vos lo devolviste para decirle que no, entonces, que no le producías... No, no, no. Estuvimos ahí, estuvimos presidencialmente, estuvimos juntos en mi estudio, hablamos, tomamos un café, y después ellos se fueron, después el papá del CUM, que en ese momento creo que tenía una agencia de autos, no sé si quería comprar una camioneta, que si no, que si cuento. Bueno, lo vi más. Igual, siendo el presente... Después se fueron a trabajar con Joaquín Galán, que había sido socio mío, y Joaquín hicieron algunas cosas, y después yo no le seguí el ritmo, porque en realidad no me interesaba mucho... ¿Pero qué le dijiste, Oscar? Porque no se entiende, le dijiste la verdad que no me interesa, no veo futuro... No, 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 no. Yo solamente le comenté, no dije, no es que... Porque si no quedaría como que me quiera hacer el langa y decir este no, y le dije, mirá, no te puedo decir un disco, porque yo soy... No, 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 al contrario. Le atendí con mucho cariño, le expliqué, le dije que me parece que estos cambios están trascendentes, hay que manejarlos de a poco, yo me dijo que a ellos le interesaba grabar un disco sin batería, y no sé cuándo, no sé cuánto. Bueno, quedó... Eso queda en el pasado, es una anécdota que la entiendo, pero yendo al presente, digo, ¿qué tiene Ángela Leyva, Tapari y Tiago Grifo para que les quieras producir un disco? Que cantan como... Mirá, voy a estar por ahí medio ordinario, que cantan como la puta madre, son increíblemente... Son cantantes increíbles. Increíbles. ¿Carina no? ¿Carina es una cantante? Es una cantante. Pero cuando decís Oscar, es una cantante, ¿te referís? Lo digo en castellano para que la gente entienda. ¿Del montón, una más? ¿O que a vos no te gusta? Es una cantante, es una cantante que tuvo la suerte de meter dos, tres canciones, y que está bien, nada más, ahí está. Tiene varios, tiene varios discos. Varios discos. Bueno, yo para no quiero contar los discos, ni quiero menospreciar su trabajo, tiene un montón de seguidores. Tengo en el Colón, con las elegidas, ¿es grosa, Karina, Oscar? Sí, esto también es entrada, ahí trabajamos también para que estuviera en el Colón, porque en principio no iba a entrar. Pero bueno, al final hubo dos cantantes que le ayudaron mucho para que ella pueda ingresar a las elegidas y pueda participar en las elegidas. ¿Quiénes son? Una es Patricia, las que más insistieron fueron Patricia y Lucía Galán, entre tantas. Por ende, Valeria era la que no quería que esté Karina por prejuicio a que era una cantante tropical. Consideraba que no estaba en el nivel de todo el resto de las cantantes. Igual basta de las elegidas, Oscar, perdón, pero estoy harto de este tema con las elegidas. Ayúdame, yo te juro. Lizardo podría ser un elegido. Les elegides. ¿Lo pondrían como los elegidos en el Colón, a Lizardo, por lo carismático? Sí, para laburar en la puerta. Yo te hago en vivo de Instagram, querido. Para abrir el telón. Y le dijera a la gente hola, bienvenidos a Karina en este Instagram y sacarse fotos con las chicas. Ah, muy bien. Sí, Oscar, te quiero llevar a lo que va a pasar esta noche en el Cantando que sigue esta ronda tan divertida de Carnaval Carioca y hoy debuta en la pista Daniela, ex participante, ex cantante de las primas, las que odiás. Opa. Mirá vos. Yo no, no, pará, vamos a aclarar esto. Yo no odio a las primas personalmente porque no tengo nada contra las primas. Pero lo dijiste acá en la pista. No, no, para ver, yo no, no, porque eso viene, eso viene, viste cuando, viste cuando, pará, ustedes se dedican a hacer las preguntas decisivas, vos vas a arrancar y siguen preguntando. ¿Y ustedes se dedican a responder cada barbaridad que usted tiene que hacer cargo? Hay un momento que vos te atás y decís, yo les pregunto a los pibes que me hacen las notas que ayer nos mandá cagadas a todos. Yo lo que les digo es esto, mirá, porque yo les digo, decime qué título te gustaría y yo te lo digo, así me dejás de joder y no me preguntás tanto porque me agobias. Decime qué te gustaría que dijera. Lo de las primas es fácil, a mí me preguntás, sacá la mano, Antonio, que mamá está en la cocina, te quiero decir, no es un tema de los que a mí me gusten. En esa época de mi vida, yo estaba tocando rock and roll, tocaba rock and roll, cantaba con la torre, íbamos de gira, estaba el palo totalmente opuesto. Para mí las primas era un grupete que no me interesaba. Yo salía a bailar a las discotecas o a bailar a las primas o a escuchar. ¿Nunca una fiesta? Oscar, ¿nunca una fiesta, un carnaval carioca, el pito, la matraja? pero a mí no me gustaba ni el carnaval carioca ni la fiesta ni nada. Qué amargo. La fiesta que teníamos solo era otro tipo de fiesta. Yo lo que te digo es esto, como me dije, a mí no, el tema no me parece muy interesante, me parece un tema medio, ¿viste? Mamerto. Medio mamerto, para ser volumen, podría haber dicho otros adjetivos un poco más serios. No, igual, pero no. Oscar, vos dijiste la sodio, lo dijiste al aire. ¿Cómo? Dijiste la sodio, ¿cómo decís? Que dijiste, dos puntos, comillas, la sodio, cierro comillas. Pero ¿cómo? ¿Por qué no te gusta el tema? Porque no sé cuándo, porque no me gusta el tema, porque no me gusta el tema. Pero eso está mal, porque si vos decís que te gusta el tema y ahí empiezan, y lo van, ustedes deben hacer un curso para hacer así, mantener esta situación de tirantes. Y vamos con esto, y vamos con esto. Y el pibe, en un momento dije, odio a las primas, no me jodan más. Bueno, lo logró, hizo un muy buen trabajo como todas las noches. Lo lograron. Ustedes, cuando llegan ahí, ustedes se sienten como el policía que logró hacer la multa. Entonces, y se emocionan ni yo, ni se puede... No, pero para. Ustedes nos dan el material. No, escuchame una cosa, te sorprendió, igual que a raíz de todo lo que dijiste, tus opiniones, cómo saltaron una por una, porque al final terminaron siendo 344 mil primas. se sintieron las primas de las primas y de las primas. Te sorprendió, porque en un momento... Y son muchas primas, porque aún más, hay primas en España, primas en Argentina, primas en Área, muchas formaciones. Y yo, la verdad, que no tengo nada con las primas actuales, porque no las... Es más, conozco a una de las primas actuales, pero no tengo absolutamente nada con las primas en sí. Esto arranca cuando me preguntaron. ¿Y Daniela te gusta que canta Vialano? Sí, ¿por qué cantaron este tema? Y yo dije, este tema es medio mamero, lo podían ver que otro o lo podían ver que este tenido mejor. Y a partir de que se la pregunta... ¿Eh? ¿El que va a cantar hoy, Daniela, te gusta? Este tema, escuchalo. Amor sincero. Va a cantar un tema de ella. Escucha, ojalá, esto va a salir esta noche en la pista. ¡Párate! Conrisita. Esta noche yo quería traer un gorrito, unas guirnaldas para que lo veas y vos sabés que esto es lo que no me gusta Llevame tu pelo en una pompa de jabón, dice. Es linda la letra. Es linda la letra. Es poética. Llevame tu pelo en una pompa de jabón. Qué lindo. Arte. Es lindo. Bueno, la última... ¿Quién le escribió la letra? Ahora te lo averigo, pero escúchame, la última, si ya te despedimos, primero agradecerte, es un placer tenerte acá en la previa. Pero está Patricia... Para mí también, pero para mí también. Ahora vos mirá esto. ¿Qué? Vos decís, ¿por qué tenés cara de culo? Pero ahora te voy a preguntar algo lindo. Karina, ¿sabés lo que me dijo Karina de vos? Que vos sos tal cosa. Y yo dije, sí, sí, Karina, y terminamos, y después me di a Villa, dijo... Calmate, paro un poco, te voy a preguntar algo lindo para que me sonrías. ¿Está Patricia ahí? Normal, dejate de joder. Está Patricia. Traeme a Patricia. ¿Dónde está Patricia? Traeme a Patricia. La escuchamos, lo que está ahí atrás. Que se asome. Patricia. Una cantante. Ay, la amamos. Te queremos, Pato, te queremos. Vení, Pato. Eh, Pato, vení. Patito. Patencia. Vamos a buscar en vivo a Patricia Sosa. Amor, tiene el baño. Tiene el baño. Abandono el baño. Amor, tiene el baño. Un segundo. A ver. Se fue de nuevo. Hay cosas, por ejemplo, mira, ahora tengo un problema con Flavio Mendoza. No, ¿qué pasó? Sí, vos lo decís. ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¡Qué bien! Cada uno. ¡Te amo! ¡Córrate de ahí, Oscar! Oscar, haz de un lado. ¡Córrate, lugar, Oscar! ¡Córrate para la izquierda! Dejale más despacio, Pato. Las devoluciones de Patricia Sosa son lo mejor. Para el otro lado, papá media. Antes que nada, gracias Patricia por sumarte. Sí. Y me gusta, porque lograste que sonría de verdad, espontáneamente. Mirá la carita de enamorado. Le cambió la cara. Tanto, pero es re divertido. Oscar es re divertido. Es divertido, más o menos, más o menos. Patricia, queremos aprovechar que te tenemos ahí. Ya, nombranos, ¿cuál es tu jurado preferido del Cantando 2020? Que no sea Oscar, obviamente. Yo. Que no sea Oscar, es Moria. ¿Moria te gusta? Sí, claro. Mirá qué raro, tiene una mirada, no, es que tiene una mirada maravillosa. Yo como Moria, no solo me divierto mucho, sino que la respeto y sé que tiene tanta experiencia en tantas cosas. Ella no mira el detalle estúpido que hay que mirar. No, no, hay que mirar. Ahí está el tema, ahí está la grieta. Ahí está el detalle estúpido. ¿Sabés quién siempre remarca lo mismo? Que la de al lado dice detalles estúpidos. Oski. Ah. ¿Ah, vos? No, yo no dije nunca que dice esto. Esperá que me agarre una silla. Por favor, me gusta esto. Sentate, vení, batericia. Yo siempre digo, sentate a Bupa de Oscar. Escuchá, Lourdes, querida. Sí, mi amor. Por favor, yo lo que dije es esto, que es más fácil. Yo dije, si uno evaluara de la manera que evalúa Karina, el programa tendría que ser Encuentra la falda, ¿entendés? Entonces, vos estás cantando y yo te digo, en la tercera estrofa, cuando dijiste sin ti, estabas afinado, correcto, muy bien, y ahora en la segunda parte, y en realidad, cuando vos escuchás música, pregúntale, lo que te ves a Seba, pregúntale a Seba, ¿no es importante si en la tercera frase se cayó la afirmación? Todo. ¿Cuánto tengo que querer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es el tema. Pero lo importante es el evento. Claro. Lo importante es el evento. Yo te puedo cantar, no pierdas la fe, no pierdas la calma, y te puedo decir, no pierdas la fe, no pierdas la calma, y quiero decir, bueno, en pierdas la fe perdiste la nota. Claro. ¿Entendés? En pocas palabras. No sirve, no sirve, sirve el resultado final, sirve lo que comienza. Seba, Seba, tengo una pregunta, ¿estás ahí, Seba? Sí, Oscar, estoy acá, y quiero mandarle un beso a Patricia que compartimos años viajando allá. Y este es un grande que se va a... Es un groso, Seba, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? A otros compromisos, pero no importa, voy a volver. Seba, tengo una pregunta, Seba, porque esto es importante. Sí. Vos te caíste, vos antes de empezar el programa este te caíste de un árbol y te llamaron y te creas que no querés ser coach o resulta que vos venís laburando hace... Muchos años. Toda una vida. Toda una vida entera dedicada a esto que estás haciendo. Sí, tal cual. Es así. Bueno, entonces hay un tema que es fundamental. Mirá, el otro día Patricia que es bastante meditadora y no sé qué, y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Hay que aprender a escuchar a la gente que sabe, hay que aprender a escuchar a los viejos, a los tipos que tienen experiencia, porque no toda la gente que tiene experiencia son estúpidos, ¿entendés? Viene cualquier pibe y te explica y sos bien argentino, vos te subís a un taxi y le decís, ¿vos qué hacés? No, yo me dedico a cantar. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Vos tenés que producir tango. Y de ahí te explican y te dan el secreto de cuál sería, cómo sería tu destino para que te vaya bien. Yo creo que los artistas nuevos deben ser respetuosos, no comerse el personaje de pensar que se la saben todas, porque adivinen qué frase está desafinada o no está desafinada. ella para mí, particularmente, la visión de Nacha me parece súper interesante, es una visión totalmente macro de espectáculo, sabe cómo hacer para caminar para atrás, puede decirte cosas que son súper interesantes, súper inteligentes. Los coaches saben muy bien lo que yo estoy diciendo y cuando termine este coso y ustedes apaguen las cámaras, pregúntenle a los coaches si no opinan parecido a lo que yo estoy diciendo. Y no lo digo porque... Acá los tenemos, le vamos a preguntar en vivo en un ratito. Lo están diciendo, lo están diciendo con la cabeza. Sí, asienten con la cabeza. Escúchame, estaba haciendo zapping y encontré un graph que decía Oscar Mediabilla ninguneó el espectáculo de Flavio Mendoza. Y vos sabés que eso a mí me parece que es... No lo hablé con él, ¿eh? Imposible. No, lo dijo acá, Pato. Oscar lo realmira a Flavio Mendoza y nunca, Oscar nunca ningunearía un espectáculo que le da trabajo a la gente. Pero Patito, Patito fue así, ¿eh? Oscar dijo como ninguneando a Siddhartha, dijo yo en una nota que le hicieron justamente para este programa, dijo que le había producido a Aladín, había producido... No, ¿ves que en Solicati está una mezcla? ¿Ves que es todo lo que hablan? Y dijo... No, no, ella... Y te preguntaron, te dijeron que Karina había hecho Siddhartha y dijo... Y dijiste algo como decir, güey, pero Siddhartha, no sé... Yo produje cosas buenas. ¿Ves que todo está al revés? No, mira, vos sabés que... A mí me llamaron al principio para Siddhartha y yo fui a verla a la obra, me encantó, pero la verdad que estaba en pleno... estaba componiendo Peter Pan, Aladín en ese momento, estaba en plena actividad creativa y yo no podía, la verdad que no me daba el tiempo para estar creando ocho horas por día con el equipo creativo de Aladín y después estar en una obra de teatro, entonces le dije que no podía. Lo de Aladín, perdoname que dijiste vos recién, en un momento Karina dijo en una... Bueno, para vos, Goria, que sabés de Comedia Musical y para vos, Nacha, y ninguno de mí como que yo no tenía nada que ver con eso y yo no dije absolutamente nada. Ahí se entendió, se entendió y se viene Siddhartha entonces con Oscar Mediá. Sí, y Patricia Sosa. Y Patricia Sosa. Pero, ¿sabe, para cerrar, hoy es el Día Internacional del Pico por Zoom, lo vamos a hacer. ¡Ah, Pico! ¡Pico! 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 ¡Sí, Pico! ¡Zumba, no! ¡En Zoom! ¡Por Zoom! ¡El Pico virtual! ¡El Pico por Zoom! ¡Cómbele la boca, Oscar! ¡Pico! ¡Un Pico! ¡Pico por Zoom! ¡Ay, me encanta esto! ¡Pico por Zoom! ¡A ver! ¡El Pico nuestro! ¡No me arrubes la cara! ¡No me arrubes la cara! ¡Dale! ¡Dalo todo! ¡Todos caben! ¡Viva! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo tenerlos en la previa! ¡Porque la mayoría de las cosas que me endilgan no son así! ¡No! ¡Apagá el huyo! ¡Apagá el huyo! Y para terminar y para terminar te digo una cosa valoren mucho a los coach porque si los coach no estuvieran ahí este programa no existiría. ¡Gracias! Aguante papá media aguante Patricia Sota ¡Gracias! 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 Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros no demos ni un paso atrás San Juan Muy bien todavía no le preguntamos a Stefi sobre el cero de Nacha a Ana sobre Dan y Floranca pero ahora te quiero preguntar si sabés que con Petrilac podés proteger y decorar todas las superficies de tu casa con la línea Petrilac podés cuidar maderas, metales, muros y techos Petrilac líder en protección de superficies mira tu casa es un mundo de superficies algunas son cálidas otras frías y elegantes están las rústicas y las que lo cubren todo y a cada una las protege un producto Petrilac líder en protección de superficies y esta noche otra nueva gala del Cantando 2020 ¡Qué parejas que hay esta noche! ¡Qué parejas esta noche! como decía recién Stefi ya sí al grano ¿qué pasó con ese cero ¿qué te provocó? ¿qué me provocó? me provocó mucha tristeza me pareció triste porque un cero es como dice Agus como si no te hubieras presentado no viniste y vinimos y lo hicimos y aclaro que de ninguna manera de ninguna manera quisimos ni burlarnos ni faltar al respeto ni nada de lo que se dijo porque primero que no somos tontos no vamos a hacer algo para burlarnos de algo que sabemos que es tan sensible igual más allá de la intención digo ¿entendés a Nacha que ella vivió toda la época? lo entiendo lo entiendo perfecto su historia lo que ella vivió digo y verlo de la forma en la que lo hicieron por ahí más allá de que la intención claramente no es faltar el respeto por parte de ustedes pero ustedes ¿entienden por ahí la mirada de ella más allá de que les haya dolido? por supuesto por eso de hecho para el duelo cambiamos todo se modificó todo porque la intención realmente no era ni herir susceptibilidades ni tocar ninguna fibra de algo tan sensible como ese tema nos pareció a nosotros que fue como no cero no uno no me gustó rescatame algo porque hay mucho trabajo atrás mucho trabajo de todos de la apuesta de coreografía de los bailarines de la gente que arma las pantallas de Inval de Agustín aparte después perdón pero ¿cómo sobrevivís ese cero? porque después anímicamente ese cero que nos abatió pero Agustín es tan positivo y fueron salvados por el jurado y siguen en el certamen ahora nos vamos a ir a un corte pero antes en Joyería El Tazador lo más importante sos vos si tenés que vender oro, alhajas, antiguas, relojes de marca o antigüedades te haremos la mejor tasación a precios internacionales y te pagamos en efectivo y en el acto y como siempre valorando la calidad y conservación de tus joyas tan preciadas en Joyería El Tazador nos destacamos por la seriedad y el respeto por nuestros clientes te esperamos en Joyería El Tazador Avenida Corrientes 2810 esquina Pueyrredón teléfono 0800 222-8273 y como decía nuestra querida china zorrilla tu tazador mi tazador ahora si vamos a un corte así de chiquitito y en un ratito seguimos con mucho más de la previa del Cantando 2020 y ya la veo Lulú con DecoWall porque te quiero presentar a DecoWall paneles decorativos autodesivos 3D con DecoWall despega, coloca y disfruta se aplican directamente sobre paredes de cemento ladrillo, vidrio, madera o revoca acordate cuando decoras con DecoWall lo haces vos conséguilos en polpor.com.ar mira DecoWall polpor.com.ar Me copa DecoWall amigo y la verdad que obviamente cuando uno viene con todo el entusiasmo de querer trabajar bueno de todos modos lo que sucedió como bien dijo Ángel y yo coincido lo que sucede conviene y la verdad que yo estoy muy feliz ahora con Rocío y con Rodrigo y la verdad que bueno tenía que pasar eso evidentemente para que yo esté ahora donde estoy pero no vamos a volver a qué pasó cómo fue quién lo sacó cómo fue todo el tema pero digo hoy que ya pasó el tiempo estás con otra pareja los perdonaste sí por supuesto o sea me parece que todos tomamos decisiones que a veces nos podemos equivocar creo que ellos tampoco la pasaron bien después y sobre todo me parece que lo importante es que todos estén en paz y trabajando con alguien con quien se sientan bien así que me alegra que ellos entiendo que se sientan súper bien con Gabi pero hubo disculpas en privado sentidas por parte de alguno de los dos por lo menos Dan me mandó un whatsapp eso fue todo lo que yo recibí ¿qué decía? no me acuerdo pero fue como ¿cuántas líneas? para Rafito cortito chico sí sí breve una estica te mando Ana nosotros y creo que nadie entendió lo que pasó por lo menos vos ¿lo entendiste? no la verdad que no nadie entendió y creo que eso es lo más doloroso porque digo de última cuando a vos te dan una razón podés entender desde la razón casualmente claro pero bueno no pasa nada hay que quedar con la razón chicos o sea 27 27 puntos 29 de la esposidad ni un poco lo que sucede conviene lo que sucede conviene y además de verdad o sea quiero ya lo sabe todo el mundo pero yo estoy feliz porque Rodrigo la cara la cara la cara de felicidad yo creo que a mí si me hacen agujeritos en los cachetes este claro de verdad o sea no solamente son artistas increíbles sino excelentes personas lo cual hace que todo sea mucho más feliz prácticamente de vuelta de vuelta al maestro masoni porque él me ayudó un montón para mí fue muy difícil volver porque hay un dicho que dice que se quema con leche una vaca y llora ¿te costó? me costó porque dije yo no quiero volver a pasarla mal pero volviste y acá está acá está está con los tres gracias a ustedes rompanla un placer gracias a ustedes un placer gracias por haber venido un placer te vamos a extrañar mucho un montón así que a romperla y gracias a todos por acompañarnos en este programa que hicimos hoy nos encontramos mañana 8 de la noche hoy previa de Cantando 2020 no se lo pierdan hasta mañana chao no tenemos más tiempo nos queremos chao